trujo un galán de noche una ballesta al sitio en que una dama requebraba con que de su ventana retiraba a una vecina en escuchar molesta entonces ella una caldera puesta en la cabeza volvió a ver si hablaba tiraba el caballero y resonaba en herido cobre la respuesta en carros dijo el momo peregrino que las casas debieran fabricarse o como son portátiles al chino que a quien se conviniere recatarse de lengua y ojos de un traidor vecino no tiene más remedio que mudarse